Hola chicos y chicas que tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo antes de nada empezar con el juego os deseo una feliz navidad que paséis una noche muy buena en compañía de vuestros seres queridos y cuidadito por ahí chicos si vais por ahí intentar por lo menos utilizar la máscara que hay muchos muchos contagios y intentar pues no arribaron mucho aunque en esta fiesta obviamente la gente pues se suele rimar bastante y uno no se sabe quién es el que si puede ser alguno que sea asintomático y esté contagiado y no lo sepa y os podáis contagiar chicos cuida con el kobe bueno nada chicos estoy aquí en el mortal kombat 11 mortal kombat 11 yo no soy los que seguís mi canal sabéis que yo no soy juego es un jugador de juegos de lucha no me gustan los juegos de lucha porque destrozan los mandos por lo menos yo hablo de mí yo pues soy un machaca botones y suelo darle a todos los botones por eso no me gusta los juegos de lucha pero digo bueno vamos a subir el mortal con vamos vamos a subir hace poco que lo han subido al game page y con mira vamos a subir un vídeo para que veáis lo mal que juego yo a los juegos de lucha yo soy muy malo muy malo porque no suelo jugarlo vale no tengo ni idea eso de la combinación de botones y todo eso pues a mí eso se me da fatal así que eso lo digo para que luego no me critiquen hoy día que mal juegas no sabe jugar ya lo sé lo sé lo sé perfectamente no sé jugar a los juegos de lucha pero yo voy a subir un juego de lucha bueno le vamos a saltarnos esto reanudar saltar si vamos a saltar no estoy vamos a ir directamente a la acción vale empezamos ya a luchar aquí vale pues pronto empezamos hoy te ha agarrado toma ya esto que es hostia en el chichi lado en el chichi tío lado en el chichi en el chichi ha agarrado ahí otra vez otra vez otra vez sí sí otra vez sí sí toma ya madre mía en serio hostia no me ha agachado hostia vamos a destrozar las costillas esto que fatal bol toque esto que si le doy al ltrb que pasa le estoy dando pero no hace nada estoy dando tío pero que no hace nada tío un momentito un momentito que pasa aquí que no estoy le estoy dando el rt y ahora ahora como toma 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 con la culata de la pistola en toda la boca niño 100 disparo en la rodilla madre mía seguro que se la ha cargado no venga ya no creo que siga viva no madre mía que yo acepté vamos a hacer tela de tiempo que no juego un mortal kombat tío pero tela de tiempo venga 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 para cantar vale vale cuidado defiende 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 vamos a ver yo lo que te he enseñado tío tío me saca hay otra vez sí sí otra vez la pistola vamos la pistola no nunca el disparo que le pega ya es para verse la ha cargado vamos venga venga ven para que venga hostia hoy me ha hecho un aparte de que Venga, dale, dale Pero dale, coño Venga, otra vez Ah, ya se ha caído Vale, comandante K Lista para el servicio Vale, no me ha dejado hacerle un fatality Señora le da la mano, tío Después de dar las palizas que las he pegado Y las he dado en el 6 y 2 veces Bueno, pues esto es la historia Esto supongo yo que irá, pues Aparte de su pequeña historia, que será la animación que te salga Pues serán las luchas típicas que hay del Mortal Kombat Pero vamos a pasar esto, tío No quiero llevar para el líquido Yo lo que quiero es acción Eres clavado a tu madre ¿Y yo por qué empiezo con esta tía? A mí no me gusta esta tía, tío Yo quiero un tío de estos también, tío Vale, cuidado, eso no se hace A la mujer no se le pega Toma Esta es la zurrita Es la zurrita Toma Es la zurrita a todos lados, tío Hostia Hostia, hostia, tío Vamos a ver Tú tienes Tú tienes muchas ventajas con ese Hostia, hostia, hostia Todas esas cosas, por ejemplo Pues no sé hacerlas Yo soy muy repetitivo Siempre utilizo las mismas teclas Y no sé lo que hacer Hostia, ahí, por ejemplo No sé cómo coño he hecho eso, tío Porque ya te digo Es que estoy utilizando Pues todos los botones Pero a ver, ahora, por ejemplo Le estoy dando el LTRT Y no hace lo que me dice arriba Ve, le estoy intentando Darle al Fatality No sé por qué No sé si hay que hacer algo O... Lo desconozco, chicos Tío, que me ha echado Veneno asqueroso Vamos Hombre, la verdad es que Defenderme no sé Defenderme mucho Tío, ¿qué pasa tú Con esos cuchillos ahí, tío? Tiene mucha ventaja, tío Pues es que no me da tiempo No me da tiempo A defenderme Vale, vale Me he defendido Toma Batón en toda la cara Venga ya, hombre Con eso no se hace, tío Ahí no te pillo yo eso Cuidado que ya vine A hacerme un Fatality Me va a pillar Ya me va a pillar Eso no vale, tío Bueno, ya me ha hecho un Fatality Bueno, pues nada Anda, hijo Eso sí que me ha dolido Hostia, Pedrín Tío, cuánta sangre, tío Venga ya ¿En serio? Hostia puta, tío Brutal, tío Eso hay que hacerle un Una captura de pantalla Bueno, un vídeo que diga Vamos a ver Empezamos mal, eh Empezamos mal Si esto... Es que yo digo que Aparte de que el Mortal Kombat No me suele gustar por eso Porque es que Hay veces que no te da tiempo a nada No te da tiempo a reaccionar, tío No te deja Es que no te deja, ¿eh? Es que no me deja Ni defenderme, tío ¿Qué me estás contando, tío? Nada, no me deja, no me deja Es que no me deja ni atacarle, tío Bueno, vaya paliza, niño Vaya paliza que me está dando, niño Pero si es que quiero cogerlo De mi manera, tío Otra vez, eh Fatality, venga Nada, oye Que no me deja cogerlo, eh No me deja cogerlo No me ha dejado cogerlo En ningún momento Volver a intentar Madre mía Qué paliza me ha dado Se nota que soy malo Sí, lo sé Soy muy malo Pero bueno No estoy acostumbrado A jugar a juegos de lucha No sé jugar a juegos de lucha Porque esto de Ya digo, yo me pongo nervioso Cuando tengo que estar pulsando Muchos botones Me pongo nervioso Por ejemplo, aquí Lo he intentado a agachar Que la habilidad que tiene el tío Este es mortal, tío Vamos a ver Déjame en paz, tío Toma un tiro en la pierna Otra vez Yo que era muy repetitivo, eh Siempre haciendo lo mismo, eh Igual que yo, eh Nada, oye Y que no me deja Bueno, pues nada Bueno, pues vale Pues vale Pues vale O sea, y este Esto es una cosa Que tampoco me gusta Porque esto que O sea, empiezas así Y ya te está pegando Una paliza O sea, nada más Empezar modo historia Ya te está complicando La cosa Entonces se te quitan Las ganas de jugar Vamos Completamente Toma Todos los huevos Claro, y es que lo malo Que es que yo no sé No, no sé Las teclas Sé que hay que darle Todo Esto, el RB No sé por qué Hostia, hostia ¿Qué he hecho ahí? ¿Qué he hecho ahí, tío? Y el R ¿Por qué no me hace el Fatality, tío? Eso es lo que yo quiero saber ¿Por qué no me lo hace Si le estoy dando Al LT Más RT ¿Por qué? Hay que hacerlo antes Hay que hacerlo después Hay que hacerlo en un momento adecuado Venga, ahí Toma ya Los huevos Para atrás Para atrás Para atrás Para atrás Ahí Bien, bien Ahí, otra vez Los huevos Ahí 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 me ha pillado Ahí me ha pillado Eh Cos Toma Ahí Que me ha pillado Me ha pillado Me ha pillado Ve, ahora me pide Me pide LTRT Pero es que no No me deja hacerlo Pero ¿Qué ha hecho ahí, tío? Venga ya Venga ya En serio Esa habilidad Como la hace, tío Hostia puta, tío No me ha matado Del todo, ¿no? Casi Vamos Pues toma Ahora te la hago yo Toma ya Aguanta Asunto a la cara Madre mía En serio Brutal, tío Brutal El Fatality Este es brutal Vamos Yo supongo yo Que habrá otros Que sean más brutales Todavía Pero claro Como no sé exactamente En qué momento Exacto Hay que darle Al LTRT Porque parece ser Que tiene que ser En un momento Pues Me coge fuera de juego Vale Pues nada Pasamos al siguiente Vamos a saltar esto Porque la animación No No me interesa Hostia Pero que cada vez Me pone más feo Yo quiero otro personaje, tío No siempre es la misma Siempre está con la misma, chicos No lo desconozco Esperamos Esperamos Ahí Así sí Toma ya Ahí Pum Y disparar a la nuca Sería para matarlo del todo, tío Vale Acércate Ahí, ahí me ha dado Toma Toma Hostia Qué bueno, tío En todo el careto, tío Mira, mira, mira Otra animación Toma ya Toma ya Hostia Madre mía Brutal, tío Es que es brutal Es una pena Que no sepa jugarlo Porque La verdad es que Este juego es Brutal, tío Gore total, tío Gore total, tío Bueno ¿Vale? Primer asalto ganado Vale Quieto, parado Eso no vale Eh, eh, eh Cuidado con las pilas esas Eh Ahí Ataca Sí, sí No sé Otro movimiento No sé cuál sería, tío Yo estoy tocando aquí Todos los botones ahora Vamos Pero vamos a ver Venga, todos los botones Hostia, no sé ni cómo he hecho eso No me lo pregunté Porque no tengo ni puta idea, tío Yo he tocado todos los botones Y esto lo que pasa es Esto empieza todos los botones A tocar, 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 tocar Vamos, vamos, vamos He tocado todos los botones He tocado todos los botones Venga, venga, venga Venga, que me queda poco Toma ya Ahí está Niño La oreja se la ha limpiado Vamos Menuda limpieza de oreja Que le acabo de hacer Boom, 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 boom Go, 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 go Vámonos, vámonos Que esto explota, explota Explota, explota Mi corazón Explota, explota Mi amor Hostia Vaya puñetazo Que le ha pegado En toda la barriga A la pobre Ahora tengo que luchar Contra este Seguro Vamos a saltar la animación No quiero saltar Es que estaba claro Que tenía que luchar con este Toma ya Eso es para que no te acerques Vale Vale, cuidado con este Cuidado con este Cuidado con este Vale, 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 tío Descansa, descansa Descansa que te vas a cansar, tío Descansa que te vas a cansar Lo estoy viendo venir Lo toma Ahí, eh, mira Me ha rechazado Hostia, me ha rechazado Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia Defínete, tía Vamos allá Vamos allá Oh, este me va Este me cruje Este me cruje Este me cruje Hey Este me cruje Este me cruje Vamos a ver Si me he defendido ahí, tío Eh Ahí Toma ya lo huevo Vaya Vaya tela Vamos, vámonos Venga, defíndete Es que no me deja Es que no me deja No me deja defenderme Toma ya, puñetazo Ahí está Eh, ¿por qué no me ha hecho ahora? Me ha hecho el tema Del amago De hacer Vale Vale, creo que tiene que estar A una cierta distancia Ah Creo que tiene que estar A una cierta distancia Para hacerlo Volver a intentar Es complicado Para mí Es complicado El tema de la lucha Porque yo os digo que Que no estoy acostumbrado A jugar este tipo de juego Y soy muy malo La verdad Sinceramente Pero bueno, digo Tenía ganas de subirlo al canal Digo, venga Vamos a subirlo Así mis suscriptores Hacen unas cuantas risas Toma ya Puñetazo Vale Dos puñetazos Bien Vale, vale Bien Bien Vale Ves, ahora no sé Me marca el LT Pero no sé De dónde Dónde hay que hacerlo Tío No sé No sé Desde qué distancia Porque yo creo que es eso Creo que hay que hacerlo Desde una cierta distancia Pero bueno Ahí, ahí, ahí Vale Vale Cuidado, cuidado, cuidado Que ataca ahora él Defiéndete Defiéndete Bien No, no Ay, no me va a dar tiempo Es que no me va a dar tiempo Tío Toma, puñetazo No, le estoy dando al RT Y no va No sé cómo hacerlo Tío En serio No, tío Que no me pille Que no me pille Ahora Ahora sí Toma ya Toda la cara Fatality Fatality Bueno, ha sido un fatality flojo Pero bueno Que te follen Uy, esas palabras Cuidado con esas palabras Esas palabras no se dicen Bueno, como veis Me está costando Me está La verdad Me cuesta Pero bueno Es que Es lo que hay Bueno, ¿qué? Espera un momento Ahora, esto no puedo pasarlo Hay que comerse la animación Ah, sí, ahora Saltar Insiste Y morirás de nuevo Hostia, ahora tengo otro tío Hostia, que tío más fuerte, ¿no? A ver este tío ¿Qué es lo que hace? A mí me gusta hacer esto ¡Eh! Miradillo, cómo se quema ¡Qué chulo, tío! Toma Toma ¿Dónde vas? Ahí, quémate, quémate Vale, sobre todo Cuando te cogían en el rincón ¡Eh, eh! Quieto, 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 quieto ¡Eh, eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué no me dejas hacer nada? No me dejas hacerle ahora No me dejas hacerle Tampoco No quiero Yo quiero hacerlo Pero no sé cómo No sé cómo Hacerlo Sinceramente No sé cómo hacerlo Pero bueno No paisa nada, chicos Luego me sale también De vez en cuando El RB ahí arriba Y le doy Pero tampoco me hace nada Pero bueno ¡Quémate! Toma Pulletazo a la barbilla ¡Eh, eh, eh! Quillo, 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 quillo Sin contacto Toma ya Otra vez Macho Si es que cuando te claves Es para que te hubiera matado del todo, tío ¡Hasta acá! Toma Es que no, no No sé No me hace el fatality Ahora Vale Creo que cuando se te pone la sangre Hostia, tío En toda la cabeza, niño Venga, 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 venga ¡Dios santo! Brutal, tío Brutal Brutal, tío Brutal, tío Vale Creo que es cuando se te pone El alrededor lleno de sangre En el Donde pone LT y RT Creo que es Toma daño Vaya tela el puñetazo ahí Toma viento fresco Vale, ahora pues seguramente Pues lucharé con Con este de aquí Está claro, ¿no? Ah, no Vale, ahora tocará otro Hostia, pues este se convierte en sangre, tío ¿Qué pasa aquí? ¡Uuuh! ¡Una tía! Vale, prefiero prosperar, no sé Vale, esta es la magia Tiene, para él Magia de la sangre Bueno, pues nada, tío ¡Faite! Un momentito, un momentito Cuidado con esa sangre ¡Eh! ¡Qué he hecho ahí, qué he hecho ahí, qué he hecho ahí! ¡Ostia! ¿En serio ese movimiento, tío? Me ha gustado, me ha gustado ese movimiento Mira ¡Ey! Toma, y toma, y toma ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! ¡Ay, dale, dale! Vamos a quemarlo, vamos a quemarlo un poquito ¡Eh! ¡Ay, cómo has esquivado! Toma Toma, quémate Vale Ah, no Porque el de sangre se pone siempre ¡Ay, el RB! Me ha salido el RB ¿Ves? Y no, no Le he dado y no me ha hecho nada Esto qué, esto qué, esto qué Vale, tumba No le estoy dando a saltar Y sin embargo me salta, ¿vale? Vamos a utilizar mejor la cruceta Vale Cuidado Nada, le estoy dando el RT y nada No LT y RT, no, no va, no va Pero bueno, ahora sí Ahora me he ido porque He tocado todos los botones Dios santo Qué barbaridad, tío Qué brutalidad Tu orgullo será tu perdición Cotada Cotada Ay, míralo Dándose un besito Pues has tenido que comer toda la armadura Con la barbilla, tía Madre mía Vale, pasamos a la siguiente, chicos Aquí lo que interesa son las luchas No las animaciones Las animaciones no ocurren Si no, spoilean mucho Un pistolero Toma golpe Quieto, parado Vale Vale, esto hay que cogerle también el truquillo A las teclas No me defiendo mucho Lo sé que no me defiendo mucho Porque es que Como estoy tocando todas las teclas Pues Vamos 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 Fatality, fatality, fatality Dios, toma ya Vale No sé ni cómo he hecho eso Pero bueno Esto es la suerte de tocar todos los botones A ver si topo este A ver, venga, venga Un tocateo de botones Vale Ay, me ha hecho a mí ahora Ah, no, bueno Me ha hecho una especie de animación No me ha hecho un fatality Pero sí Hostia Qué bueno, tío Qué bueno, tío Venga ya ¿En serio? Eso es como si fuera una especie de fatality No es un fatality completo Supongo yo, vale Pero sí hace una especie de fatality Quítate de aquí Que va a flotar eso Pum Vale Muerto Muerto Melo cálgalo Melo cálgalo Bueno Pues nada, chicos Habéis visto cómo juego los juegos de lucha No soy muy bueno Lo sé Lo reconozco He ganado Porque he ganado Lo tendré puesto en fácil O es normal Yo no sé Yo la verdad No, tal como está Pues le he dado Y nada, chicos Espero que os haya gustado Un saludito Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao, chao, chao